¡Bueno, buenas cabros! ¿Cómo están? Y sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición de Rincor Steve aquí, haciendo la review del gabinete Sharkoon Pure Steel. Y sé cabros, este gabinete va a estar en un pequeño sorteo, cabezado por SP Digital y Sharkoon, así que voy a dejar un link abajo en la descripción para que puedan participar por este genial gabinete. Ya, vamos a comenzar esto y primero quiero aclarar una cosa, este video yo lo había hecho y por estupidez y desgracia mía, vas a eliminar el video y todo mi trabajo se fue a la verga y esta review va a ser un poco distinta a las convencionales. Así que, bueno, vamos a hablar un poco de este hermoso gabito Pure Steel de Sharkoon. Bueno, primero que todo, este es un gabinete ATX, Extended ATX, Micro ATX, Mini ATX, o sea, es compatible con todas esas plataformas y es ideal para meter placas de servidores adentro, de estas placas grandes, incluso trae un cierto ancho que nos permite colocar tarjetas de video de hasta 42 centímetros de largo. Ahí no se ve el 2, pero bueno, son 42 centímetros de ancho, incluso esta es la versión RGB, también hay una versión que es blanca y negra, pero aquí estamos presentando la versión RGB que viene equipada con 4 ventiladores de 120 mm con RGB con luces controlables. También trae un hermoso vidrio templado y también, ¿qué más puede haber aquí? Por ejemplo, aquí tenemos lo que son las instrucciones, podemos ver que ya trae 7 ranuras de expansión, entre todo es eso. Pero esto, más que nada, esto es simplemente la caja, todas las especificaciones se las vamos a dar respecto a ahora. Pero bueno, referente al empaque, podemos ver que ya trae obviamente su pluma bit, todo lo que son sus protecciones, también trae su bolsa, donde viene aquí obviamente selladito, ya para que llegue sin rayas, sin nada por el estilo. También podemos ver que aquí trae ya este típico manual, o sea, dice una cosa, atención, si lees esto te puede dar cáncer en la chota. Y también trae su manual de instrucciones, aquí sale todo como debe ser, como debe ir instalado o como lo puedes montar. Ya, aquí también trae su pequeña caja, donde trae todos los adictamentos, como por ejemplo, tornillos, amarracables, entre muchas otras cosas. De hecho, también trae el speaker también para agregarle su placa madre y así suene si hay algún problema o no. Y esto, esta latita es muy interesante, es una latita que la vamos a mostrar después de nuevo, que yo se la saqué al gabinete porque quise agregarle una refrigeración líquida. Pero cabros, creo que estoy hablando mucho, en esta placa también puedes agregar un disco duro de 3.5 y discos duros SSD, digo, discos de estado sólido SSD, ahí está. Y bueno cabros, basta de hablar tanto acerca de la caja y el gabinete y qué les parece si vamos a buscar el gabinete que está por acá instalado, así que vamos allá. Y bueno cabros, de todas formas igual quise pasar a mostrar el armado que habíamos hecho con este gabinete. Aquí fue cuando armamos un PC especialmente para jugar Apex Legends. Por si no has visto este video, te invito a verlo porque ahí estábamos jugando con un presupuesto ultra bajo y montado claramente en este hermoso Charcon Pure Steel. Y bueno cabros, ahí lo seguimos armando, miren la verdad todo el porte de lo que es el gabinete, toda la comodidad que nos da, realmente sobresalta. No hay ningún problema para hacer la gestión de cables, para poner unidades de estado sólido, es muy expansivo, tiene muchísimo espacio, muchísimo de todo. Siento como decía, esto fuera un relleno weón, pero no lo es así, no lo es así. Así que, bueno cabros, eso sería todo y bueno, así es como está, está bonito, qué relleno más lindo. Bueno, ahí quedó, miren, ni siquiera lo habíamos prendido todavía. Y bueno cabros, aquí tenemos este hermoso gabinete Pure Steel de Charcon. Y miren este diseño que a mí me pareció fantástico. Miren, aquí podemos ver también que por dentro ya esto está armado, está totalmente armado como expliqué en la parte anterior. Que dije que yo ya había grabado esto, pero al final todo se fue a la verga, para hacer eliminar el archivo, sí, llámenme weón si quieren. Pero bueno, fue un error, un error lo comete cualquiera, así que, bueno, hay que hacer la pega de nuevo, simplemente. Y bueno, vamos a comenzar definiendo todo esto. Miren, en la parte de la frente podemos ver que es totalmente lisa, en este caso es un modelo negro, ya según la caja también hay modelos flancos. Y bueno, esta parte es totalmente simple, podemos ver que no trae alguna entrada, por ejemplo, para un lector de CD o DVD. Es totalmente simple, totalmente. Por la parte de arriba, vamos a ver, también podemos ver que es totalmente simple, totalmente... así, simplísima. Totalmente simple, de verdad. Podemos ver que tenemos nuestro botón de encendido, que también aquí en este círculo muestra un pequeño círculo color blanco, que se ilumina con rojo cuando se activa el LED de disco duro. También aquí tenemos este botón, que en el primer video nosotros pensábamos que era un botón de reset, pero nunca fue de reset. Al final fue un botón de... para cambiar la luz LED, o sea, para cambiar el modo del RGB, ya de nuestros ventiladores que están adentro. También, pues, tenemos aquí USB 3.0, ya para una mayor cantidad de... una mayor tasa de transferencia, ya de nuestros archivos. Y también podemos ver que tenemos aquí esta entrada para los headset, para los micrófonos, ya para los que ustedes quieran, para audífonos, micrófonos, etc. Por aquí arriba podemos ver que es totalmente lisa, creo que eso ya lo dije. Por al lado, por la parte de la tapa de acá, podemos ver que tiene este diseño. Pero este diseño, ¿para qué es? Este es un diseño que nos permite que el aire circule hacia adentro. De hecho, podemos ver que ahí hay como unas pequeñas rejillas que hacen que el aire circule. Pero, ¿por qué razón en esta parte y no en otros lados? No sé si se dan cuenta de esto, del porte que esto tiene. Calza perfecto para una refrigeración líquida de 240 milímetros. De hecho, está perfecta para eso. Y claro, por adelante se puede colocar una. Digo, por la forma lateral. Y bueno, vamos a ver esta parte. La parte que más llama la atención. Miren, podemos ver que tenemos un vidrio templado. Ya, un vidrio templado impecable, bonito, hermoso. Y lo vamos a abrir. Vamos a ver cómo está compuesto por dentro. Yo sé que hay un sistema ya armado dentro. Pero eso no va a impedir que lo podamos mostrar. Bueno, ahí lo vamos a sacar esto. Lo vamos a dejar por aquí. Ya, lo vamos a dejar por ahí. Vamos a ver qué tal. Miren este sistema. La verdad, este es un sistema que está... Es bastante simple el que armé. Esto había aparecido en un video anterior que muchas personas lo vieron. Que era armando un PC para jugar Apex Legends. Y lo montamos dentro de este hermoso Charcum. Bueno, ¿qué podemos ver aquí? Lo primero que trae. Esto es lo que trae por defecto. Podemos ver que trae tres ventiladores con RGB. Ya que son preciosos de verdad. Son hermosos. Después lo vamos a ver todo en sentido de esto. Y van a ver que queda de puta madre. Trae estos tres ventiladores en la parte de abajo. Abajo de esto también trae una rejilla. Ya donde puede absorber aire hacia abajo. Y enfriar directamente nuestra tarjeta de video. Cosa que me gustó bastante ese sistema. Y pasar directamente a esa rea. Y después expulsarlo por este ventilador RGB. También que es RGB por atrás. Y así botarlo. Este es un gabinete que tiene bastante RGB. Todos estos ventiladores de acá. Que estos son de otra marca. Son de la marca Dicool. Esto yo se los añadí aparte. Aquí viene su corbina. Y van en esta bomba que está acá. Ya, eso es totalmente aparte. Eso no va obviamente ni la placa ni todo lo demás. No es parte del gabinete. Así que no se confundan. Lo que trae el gabinete son estos tres ventiladores. Digo, estos cuatro ventiladores. Y todo lo demás que pueden ver. Excepto el hardware que está ahí. Bueno. ¿Qué más podemos ver? Tiene un amplio espacio para colocar placas madres mucho más grandes. ATX, Extended ATX, entre otras más. Y también podemos ver esta parte donde hay refrigeración líquida. Como la expliqué de la forma delante. Hace un ratito expliqué esto. Aquí trae esta latita. Que es totalmente desmontable. Ustedes la pueden quitar. Pero esto normalmente va puesta así. Esto está para esto. Va así. Exactamente así. Y ustedes pueden colocar discos de estado sólido. O un disco incluso hasta mecánico encima. Trae la opción de colocar un disco duro mecánico. Pero si ustedes tienen una refrigeración líquida de este tipo. Que sea de 240 KD perfecto. KD perfecto. Y su procesador va a estar totalmente ventilado. La verdad que me gustó muchísimo ese detalle que aplicaron en este case. En este gabinete. Porque la verdad que lo hace muy bueno. Y también uno de los detalles que me fascinó. Que ahora se está haciendo cada vez más común. Es esto. Este detalle para sujetar la tarjeta de video. Porque ha pasado que no sé. La gente compra tarjetas de video que son bastante pesadas. Y la tarjeta de video tiende a hacer esto. Tiende a como caerse. A inclinarse. Y generalmente la ranura PCI Express. Tiende a esforzarse mucho. Porque tiene que aguantar el peso de la tarjeta. Y llegan a casos extremos. Que incluso. El PCI Express se rompe. O la tarjeta de video se daña de forma irreparable. Una vez me pasó con una tarjeta de video. Y esto lo que hace. Es que la sostiene totalmente. Y ustedes pueden ir regulando. Donde está la tarjeta. Que sea más arriba o más abajo. Y la verdad. Es estupendo. Porque te asegura mucho. Lo que es. Por así decirlo. La salud de tu tarjeta de video. Así que. Excelente Porsche Arcoon. Por haber integrado eso. A mí me fascinó ese detalle. Es un detalle extremadamente simple. Pero. Es algo que. Puta. Te sirve muchísimo. Salva. Salva vidas weón. Y bueno. Vamos a lo que. A lo que va en el resto. Ya. Ahí. Ya dije ya que. Es compatible con las placas ATX. Mini ATX. Esta creo que es una Macra ATX. O una Mini ATX. No. Mini ATX. Esta. Y bueno. Lo que trae tan bien. Es el sistema de gestión de cables. Como ustedes pueden ver aquí. Ustedes. Por la parte de atrás. Van metiendo los cables. Y ya. Aquí por dentro. Se ve bastante ordenado. Pero. Bueno. Yo. Ustedes saben que yo no soy tan bueno para ordenar los cables. Pero. Pero. En sí. Está ordenado. Y se ve. Se ve hermoso igual. Ya. Ahí podemos ver que trae las gomitas. Por allá abajo también trae su sistema de gestión de cables. Yo no lo amarré muy bien. Obviamente. Eh. Alguien más dedicado a esto. Podría amarrarlo. Incluso mejor que yo. Pero. Aún así. Eh. Queda precioso el resultado final. Bueno. Vamos a pasar por la parte de atrás. Y discúlpenme. Porque ando medio resfriado. Hoy día. No sé. Desperté con un poco de resfriado y dolor de cabeza. El tío Steve se va a morir en cualquier momento cabros. Y bueno. Vamos con el resto. Aquí podemos ver que trae hasta 7 slot de expansión. Ya. Para colocar nuestras tarjetas de video. Tarjetas PSI. Entre otras cosas. También tenemos este pequeño adictamento. Que nosotros lo abrimos. Y este es para sujetar la tarjeta de video. ¿No ven? Va de esta forma. Y después simplemente. Nosotros. Eh. Lo atornillamos. Aquí creo que lo pasé a sacar de raíz. Pero. Pero bueno. Son cosas que. Que pasan. Hoy me estoy resfriando bélicamente. Y bueno. Acá arriba. Podemos ver que trae. Su lobo. De Charcum. ¿Ya? Y bueno. Tiene aquí. Su espacio para colocar la fuente de poder. Eh. Cosa que trae un espacio. Arriba. No convencionalmente como es abajo. Pero aún así. Está bastante bueno. Ya que la fuente de poder. Pasa totalmente piola. Y bueno. Para fuente de poder. También trae su espacio. Y para que el ventilador. Eh. Este funcionando bien. No quede obstruida esta parte. Y también por la parte de acá. Para enfriar. Lo que son. Los discos duros. Aquí tenemos también. La parte. Donde. Eh. El. Ventilador va a expulsar el aire. Y bueno. Cabros. A todo esto. Debe un minutito. Bueno cabros. Disculpen esa interrupción. Es que. Yo pensé que me estaba resfriando. Pero lo que estaba pasando. En realidad. Era que. Me empezó a sangrar la nariz. Mientras. Estaba. Eh. Narrando todo esto. Y bueno. Puta. Primera vez que me pasa. Así que tuve que ir a atenderme ahí abajo. Y bueno. Todo. Estamos todo bien cabros. No. No me muero todavía. Bueno. Vamos a continuar con. Este. Review. Donde íbamos. Ya. Aquí nombramos todo lo que está. En la parte de atrás. Sí. Todo bastante completo. Bastante bonito. Bastante bueno. Vamos a abrir esta parte. Que seguramente la tengo pedida fea acá. Porque. Como les dije. La gestión de cables. Eh. A no todo se les da bien. Y yo soy una de las personas que no se les da muy bien. Ahí podemos ver la rejilla que les mencioné anteriormente. Vamos a ver. ¿Qué tal? Y miren. Aquí yo no tengo orden de cables. Yo esto simplemente lo cerré. Pero bueno. Eh. Aún así. Eh. Les voy a poner. Está. Está la cagada. ¿Sabes? De verdad que está la cagada. Pero aún así. Eso no va a impedir que les pueda decir detalladamente. Cómo están las cosas. Bueno. Vamos a comenzar. Aquí tenemos. Una. Una. Una pequeña bahía. Para poner discos duros mecánicos. Tanto puede ir abajo como arriba. Ya pueden ir discos duros mecánicos. Y bueno. También pueden colocar discos de estado sólido también. Tanto arriba como abajo. Esto se saca simplemente moviendo este tornillo. Así con la mano sumamente fácil. Y lo sacan. Queda impecable. Ya. La parte de acá. La parte de acá. Ahí está atornillada lo que es el radiador del disipador. Ya. Que tenemos allá. Esto baja hacia abajo. También creo que le podrían colocar disipadores de 120 mm. Ya que yo creo que no habría ningún problema. Solamente quedaría como un espacio ahí. Así que. Bueno. De verdad que no habría ningún problema. Que tenemos más por acá. Ya ahí tenemos la salida esta de la gestión de cables. Miren. Por el otro lado está ordenadito. Pero bueno. Esta es la realidad de muchos. De muchos computadores. Generalmente por atrás siempre está la cagada. Bueno. Acá tenemos la muestra. De que tenemos un disco de estado sólido conectado. Aquí lo tenemos. Ya. Y aquí nosotros podemos colocar dos discos de estado sólido. Ahí podemos ver el otro espacio que está por ahí. Ahí está. Otro disco de estado sólido. Lo podemos colocar. Ya. En total tendríamos. ¿Cuánto? En total cuatro. Sí. Cuatro bahías. Para colocar discos de estado sólido. Pero si las sumamos. Con las que se podrían hacer adelante. Creo que podrían ser unas seis. A ver. Quiero ver aquí un poquito la parte del manual. A ver casi. Me lo hice por ahí. Dice. De 3.5 máxima. Te dice que son tres. Y de 2.5 que son los SSDs. O los discos de laptop. Serían cinco. Cinco en total. Y bueno. Yo sé que están viendo esto. ¿Qué es esto? Esto es nada más. Y nada menos. Que un alargador. Sí. Es un alargador. Para poder controlar los RQB. Bueno. Si ustedes se dan cuenta. Aquí hay una entrada. Que es muy similar. A la entrada del panel frontal. Que es del botón de reset. De hecho. Es exactamente el mismo. Y bueno. Este otro va conectado. Directamente. A la fuente de poder. Creo que ahí. Tiene un pequeño marre. Ahí está. Se alimenta directamente. Por conexión SATA. Y lo bueno de esto. Que este gabinete. Ustedes. Lo pueden poner. Cualquier tipo de hardware dentro. Basta con que la fuente de poder. Tenga una entrada. Una entrada SATA. Para poder. Para poder alimentarlo. Y voilà. Ya está. Ya. Y ahí ustedes pueden conectar. Y todo. Y la cosa va. Van a dar impec. Y van a poder. Controlar. Lo que es. El RQB. Ya. Eso es un tema. Importantísimo. Así que. No hay problema. Si ustedes quieren. Conectar hardware viejo. En esta placa. Así que van a andar. Impeque. Por el lado de atrás. Creo que no queda. Nada más que mostrar. Y bueno cabros. Que les parece. Si vamos a encender esto. Creo que me falta. Algún cablecito de poder. Cosa que no lo tenía. Contemplado. Bueno. Vamos a venir acá. Aquí nos vamos a salir un poco de este video. Y voy a desenchufar. Este gabinete. Este. El último gabinete. Que hice. Aquí. Mira. Estuve dando de. De modding. Aquí vamos a agarrar un cable. Este cable es bastante largo. Aquí lo tenemos. Vamos a conectarlo. Y vamos a ver. Como queda. Este. Lindo gabinete. Pure steel. Conectado. Ahí lo tenemos conectado ya. A nuestra. A la parte eléctrica. Y miren. Miren. Esa belleza. Aquí tiene. Si que hay RGB. Para los amantes del RGB. Aquí lo tenemos. Miren. Miren esos ventiladores. Que están. Muy hermosos. Estos ventiladores. Ya son aparte. Pero. Estos ventiladores. Son preciosos. Y combinados con el otro. Que da. Que da hermoso. Bueno. Hay una cantidad. De luces adentro. Que se ve. A toda raja. No se que opinan de ustedes cabros. A mi me gusta. Mucho. Como se ve. Es un. Es innovador. De verdad. Son muchos. Es un diseño. Bastante innovador. Me gusta mucho. Cuando tienen. Cuando tienen el soporte. Para poder colocar los watercoolings. De esa forma. Mirando hacia acá. Porque cuando. Quedan mirando hacia arriba. O hacia el lado. Siento que. Se pierden un poco. Bueno. Vamos a intentar. Bueno. Voy aquí con una mano. A intentar cerrar. Este. Este lindo. Gabinete. Vamos a intentar cerrar ahí. A ver. Ahí. Por ahí. Seguro que es bastante simple. Cerrar esto. Miren. Incluso hasta con una mano. No lo pude hacer. Y. Sin ningún problema. Después se atornilla. Un poco más acá nomás. Y. Y puta. Y queda. Y bueno cabros. ¿Qué les ha parecido. Este hermoso gabinete. De Sharkoon Pure Steel. Y yo creo que. Les voy a dejar. Esto. En la descripción del video. Para que ustedes. Puedan meterse también. A la página de Sharkoon. Y vean. En profundidad. Como está. Si quieren. Ven más fotitos. Por ahí. No sé. Mientras que no terminen. En X video. Está bien. Así que. Puta. ¿Qué les ha parecido. Este cabrón cabros. Recuerden. Como en todos mis videos. Puntúenlo. No lo punten. Puntúenlo. Desde la nota. Cero al 10. ¿Qué les parece. Este lindo. Pure Steel. De Sharkoon. Puta. Comentenlo. En los comentarios. Bueno cabros. Disculpen. Se me olvidó. Un detalle. Pero sumamente. Importante. Lo cual. Es la funcionalidad. De este botón. Nosotros. Cuando apretamos. Ese botón. Cambiamos. Todo el sistema. Todo el sistema. De cómo se mueven las luces. Por ejemplo. Los voy a ir apretando aquí. Para mostrarles. Cómo cambian esto. Lo aprieto una vez. Y al tiro va cambiando su ciclo. Obviamente. Solamente se cambian las que van integradas al gabinete. No las otras que son totalmente externas. Lo vamos apretando. Y tiene muchísimos modos. Por ejemplo. Voy a enfocar más las de abajo. Obviamente se cambian las cuatro que están. Miren esos modos. Bueno. Están preciosos. Miren. En esto hay como un aproximado de 10 o 12 modos de iluminación. Los cuales están muy lindos. Hay modos estáticos. Hay modos de estos que giran. Ese de modo es el que viene por defecto. En mi opinión. Ese es el más bonito. Y el que más combina con todo este color que está. Pero no. Hay colores muy bonitos cabros. Y solamente apretando un solo botón. Así que. Nos vemos cabros. ¿Qué les parece? Y bueno. Sigamos con el video. Así que cabros. Eso sería todo. Recuerden que ustedes pueden participar por este hermoso gabinete. Ahí abajo en la descripción. Voy a dejar el link de SP Digital. No sea donde lo pondrán ellos. Ahí casi lo pondrán en Instagram o en Facebook. O en una otra red social del concurso. Así que bueno. Están todos invitados a participar. Recuerden que no es un concurso que yo gestione. Por ende tampoco no es un concurso internacional. Así que. Lo lamento mucho la verdad. Pero no se va a poder participar gente de otros países. Ahí yo no sé. En la verdad. No sé. En una de esas también no tienen esa opción. Pero bueno. Los invito a todos. Que vayan a la descripción del video cabros. Y bueno. Se podrían ganar este hermoso gabinete. Pure Steel de Charco. Así que cabros. Eso sería todo. Cuídense el harto. Y nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao.